Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel Cada parte de tu ser es alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi alma Vuelvo a respirar y comienzo a temblar